Bienvenidos a Tokina Mencioneta, que haganme ver como están, un saludo a todos y pues bueno primero mil disculpas porque tuve el problema de que anteriormente el soporte había cambiado el soporte de Sony, lo que hizo que pues yo no pudiera dar soporte y la liga ya no funcionaba por eso que ya no se las había puesto y luego YouTube no me había notificado los detalles de que no me habían llegado los mensajes de todos ustedes, este es un video en disculpas de todos ustedes, por lo que pues bueno, vamos a seguir llamando por no dejarlos más ahorita me acaba de volver a pasar, así es que ahorita les documento todo como pasó como puedes hacerlo, les dejo los links aquí abajo del chat, ahorita los anexo, no hay ningún problema y les dejo toda la información necesaria para que ustedes puedan hacerlo sin que necesiten otra cosa reitero mil disculpas a todas las personas que los dejé plantados porque no les dejé el chat y es que el chat fue quitado de las diferentes versiones de la página, así como que se quitó PlayStation 3 de las descargas, también se quitó este apartado, así es que pues bueno mil disculpas a todas aquellas personas que pensaron que yo lo hacía en mala fe pero no, al contrario, pues les dejo aquí toda la información aquí abajo en el primer comentario obligado y si no lo ven, háganmelo saber en el grupo que les va a aparecer por aquí arriba o mándenme un WhatsApp directamente y se los haré llegar voy a empezar con todo el proceso de cómo apareció el detalle, de cómo se arregla y la única manera que hay que arreglarla, qué es lo que pasa, qué es lo que significa este error es que el servidor ya no te puede autenticar un código que se supone que ya no está activo o sea, te lo muestra como vivo pero ya no está activo qué es lo que va a hacer Sony, pues vuelve en el video el Samsung Token Emission, el día que ya me aprobó, quedate en el video velo completo para que puedas ver qué es lo que se tiene que hacer y de qué manera y pues bueno, ya sé que tú nada más quieras mandar al soporte, aquí está aquí abajo el link pues bueno, como siempre les mando un saludo a Onsen y que empiece el video bienvenidos a Token Emission, el teca que me apruebo vamos a ver cómo se soluciona el problema siguiente yo tengo voy hasta abajo vamos a cambiar el código de regalo P B 8 C 6 587 L listo, terminado, me dice que está bien así es que no hay ningún problema aquí me dice que voy a cambiar el código o sea, no hay problema ya me está diciendo que está bien entonces le va a dar confirmar me dice cuándo es la fecha de terminación le digo que sí y me aparece este error WS45486-7 entonces lo que vamos a proceder es a irnos a la región vamos a ver en qué región estamos como primera solución bueno, en el idioma primero estamos en español de américa latina y todo está perfecto y aquí en sistema todo está bien ya también chequé en cuentas no tengo mayor problema entonces vamos a ir a administración de cuentas vamos a restaurar las licencias vamos a restaurar y vamos a esperar porque sí tengo varias listo, ya nos marca que las licencias están restauradas ahora vamos a volver a intentar meter el código voy a abrir por acá el código así es que no hay problema ella me dice que listo, confirmar vamos a confirmar vamos a aceptar y no se pudo caguear dice que lo intente de nuevo más tarde vamos a ver vamos a ver bien, una vez que ya nos terminó de hablar el agente me solicitó varias veces el código me pidió que si tenía la factura me dijo que si tenía todo en fotos para que lo pudiera yo mandar bueno, después de que me hizo un montón de trabas no, que por qué, que por qué tenía la falla que por qué quería reportarla que por qué quería hacer el movimiento y pues bueno, al final terminé de hacer todo y me dijo, ¿sabe qué? le voy a mandar un correo directamente a usted para que usted sobre ese correo nos responda entonces dije, bueno bueno, si yo tuviera en el futuro algún problema con algún código te lo podría enviar directamente diciendo tengan que Sony enviarte un correo y sobre ese correo pues tú ya vas a enviar la respuesta y así vas a poder este generar un caso en este caso hablando de algo legal entonces te piden dos cosas particularmente que es el código que en este caso foto, trasera y frontal y tu factura de pago que al final de cuentas no es tan importante nada más es el el código realmente lo que importa pero bueno te piden las dos trata de enviar las dos para que no tengas problema reitero el link para el soporte técnico lo dejo aquí abajo no sé cuánto dure así es que si llega alguien y lo borra o cualquier cosa háganmelo saber en mi grupo o en WhatsApp directamente y yo se los daré directamente no hay problema y pues bueno enviamos los datos y sigue el video bienvenidos a Tokio Animation de TKVM Pro vamos a seguir con lo que estábamos vamos a ver que ya me llegó el correo porque también les mostraré que les envié más la información y automáticamente me lo regresaron aquí está me requirió una en la imagen en este caso del archivo es por contactar a los servicios del consumidor de Playstation necesitamos el archivo y nos me da el número del caso al parecer no es necesario tanto el comprobante de de este del producto miren aquí podemos ver que es el juego que en este caso es el que estoy ocupando aquí está el código dice la fecha y aquí está mi pago pero mi pago no se alcanza a ver así es que creo que no es necesario para darle seguimiento así es que vamos a proseguir bueno hasta lo mande entonces vamos a proseguir a ver que nos llegó el día de hoy ya una vez que vamos aquí vamos a ver que aquí ya está nuestro código ya me dicen que que yo pedí ayuda con el código y perfecto ahora vamos a meterlo el código directamente en la playstation store para ver que es lo que nos sucede mientras carga la interfaz voy a copiar el código y voy a pegarlo en el aquí en el market eso al parecer ya está terminando de cargar vamos a esperar otro ratito más listo con eso ya estamos nos vamos a ir a la parte de canjear códigos y vamos a darle aquí aquí me debería de salir lo de siempre que en un dado momento es este es el detalle de que yo lo puedo meter directamente el código pero no me va a dejar así es que lo voy a meter así e x m c r n 7 5 r h v listo ya tenemos todo nuestro código aquí terminado vamos a darle lo voy a pasar para acá para que ustedes puedan verlo le voy a dar continuar ya me dice que es el código de canjeo y me dice que ya lo puedo confirmar listo perfecto ya me dice aceptar hasta aquí llegamos en el otro proceso que ya nos botaba el error ya no nos dejaba proseguir y vamos a ver si pasa listo listo con esto ya tenemos el essential que en este caso es el básico ahora le voy a dar listo y me voy rápidamente al apartado en donde voy a ver que mis juegos ya están ya están viables para poder jugarlos por aquí debo tener alguno plus aquí está perfecto ahí está ya puedo jugar mis juegos plus y ahora voy a ir a en este caso bueno a trofeo no voy a ir a configuración voy a ir a administración de cuentas voy a ir a información de la cuenta y listo aquí vamos a irnos a la suscripciones administra tus suscripciones listo vamos a esperar a que cargue y ahí está nuestra suscripción activa ya nos dice y aquí le vamos a dar en cambiar plan ah no 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 bueno aquí nos debería de dar la habilidad para quitarlo para que no nos lo esté cobrando que no sea un cargo recurrente vamos a esperar a ver configuración no si es aquí es aquí estamos bien no puedo darle próximo pago aquí le voy a dar cancelar suscripción bueno ahorita lo voy a dejar activo al parecer ya no está el botón que era cancelar el autocompra que es algo importante ahorita lo voy a dejar así vamos a irnos a los juegos de este mes para ver si es cierto que puedo adquirirlos ya con eso vamos a comprobar directamente voy a checar ese detalle del cómo cancelar la parte de en este caso de los juegos que están ahí perfecto vamos por los juegos mensuales en este caso vamos a darle ver todo y voy a tener net for speed y gran blue fantasy vamos a ver vamos a ver si los podemos agregar a la biblioteca de una vez y listo lo estamos agregando a la biblioteca y quedó agregado en nuestra biblioteca perfectamente listo ya lo puedo descargar bueno ya vamos a darle aquí descargar para ya tenerlo ahí a ver si me lo descarga porque también tengo muchos juegos y probablemente no nos los descargue pero bueno hasta el momento ahí ya tenemos nuestros juegos gran blue fantasy vamos a darle agregar realmente si también tienes otros juegos directamente en la parte de de los juegos este lo tienes que descargar o de la aplicación o desde otro bueno ahorita le voy a dar descargar a este juego porque la verdad se ve extra padre la verdad se ve interesante y pues bueno hasta aquí llegamos con el tutorial voy a investigarlo de la parte de la cancelación de la autocompra porque ya me va a pedir la autocompra yo me imagino que es aquí directamente hay que darle cancelar aquí en configuración administración de cuentas y información de la cuenta aquí hay que cancelarlo siento que si hay que hacerlo ahí la verdad no lo sé ahorita le voy a dar cancelar directamente así es que vamos a ver en suscripciones la verdad no me gustaría darle cancelar pues si me cancela pero si porque dice fecha del próximo pago entonces aquí le voy a dar cancelar suscripción vamos a darle vale bueno aquí ya me dice automáticamente que voy a terminar perdiendo mis detalles el día 28 está perfectamente bien así es que pues bueno aquí vamos a darle confirmar cancelación vamos a darle si solo me estoy tomando un respiro aquí y vamos a cancelar suscripción para que no tengamos ningún problema para que no esté yo con el pendiente perfecto a esta fecha de inicio y fecha de vencimiento 9 del 26 y 10 del 27 y ya con eso ya cancelamos porque automáticamente si tienes agregado tu cualquier cosa de tu playstation automáticamente lo va a renovar y no te va a preguntar y va a hacer el cobro directamente a tu cuenta así es estamos en Tokio Innovation y TKM Pro ojalá ahí te puedas suscribir compartir el video les vuelvo a decir a todas las personas mil disculpas por no haber respondido pero Playstation ha estado cambiando el soporte una y otra vez y es algo muy complicado pero por eso ya no seguí respondiendo el video y también porque no me llegaron algunas notificaciones de YouTube pero a final de cuentas una disculpa a todos ellos lo vuelvo a hacer y pues bueno están en Tokio Innovation y TKM Pro como siempre les mando un saludo a todos ustedes hasta donde estés puedes compartir el video suscríbete compártelo dónanos algún Patreon va a estar padrísimo para seguir trayéndoles videos de este tipo están en Tokio Innovation y TKM Pro como siempre les mando un saludo hasta donde estén a todos los días esos días no se encuentran a todos ellos o no a todos